¿Qué están haciendo el patito? ¿Listos para comerles? ¿Qué están haciendo los dientes? Alistando mis dientes ¿Listos para comerles? ¡Ya te cogí! ¡Ya te cogí! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Marcos Otavalo Juegos El día de hoy nos encontramos con los chicos ¿Cómo les saben que? Bueno, me sorprende Estábamos con el trípode Estábamos con el trípode Alguien que le quita el trípode Y bueno, nos encontramos aquí ¿Quién crees que vas a ganar? ¡Buenos días! ¡Claro, hoy vamos a ganar! No sé qué vamos a hacer, pero vamos a ganar Estamos acá con Vivi ¿Celular? ¿Crees que vamos a ganar? No sé de qué ¿Crees que vas a ganar? Vainas y aún no sé de qué se trata, pero sí Estamos aquí con Jamie ¿Cómo está Jamie? ¿Crees que va a ganar? Ojalá que sí No sé de qué se trata, pero ojalá ¿Cómo está? ¿Bien? Bien ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Entendiste el juego? Sí ¿Qué va a ganar? ¿Qué es que vas a ganar? ¿Qué es que vas a ganar? ¿Por qué estabas tomando? Tomando No sé, ¿por qué estás con sueño? Es que madrugué a ver a alguien ¿Madrugase? A ver a alguien Cuéntanos quién No se puede decir ¿No puedes cantar una canción? Pero sí voy a ganar ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? ¿Qué cosa te da? En el top número 6, 7, 8, 9, 10 Ya no tiene vida privada Ya por poco se graba haciendo cositas Nosotros estamos acostumbrados a ganar Pero hoy es en individual Está cumpliendo un reto Por eso está en pijama ¿Listo para ganar? No sé de qué se tratará Pero sí ¿Siempre lista y preparada? Reparada ¿Listo, chicos? A ver Voy a pensar un número Del 1 al 10 El que diga el número Vas a ser el primer lobo Número 7 2 1 4 3 2 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 23 23 23 24 25 25 25 25 25 ¿Qué pasó, Jamie? ¿Qué pasó? Estoy variada de las veces que nos dábamos y a mi cabeza estaba... ¡Ay, qué marquita! ¡Listo! Ya le comí a la Jamie. ¡No voy a hacerlo! ¡Alguan brazo! ¡Ya ganan el wambra para poder escaparle! ¡Suguemos, seguemos! ¡Que también en la luz! ¡Que vamos a aparecer! ¡Que la luz no me va! ¡Que esta la mierda no ha visto! Estoy poniéndome la camisa. ¡Uff! La camisa que me quitó la luz. ¡Que me estaba bajando! ¡Que también en la luz! ¡Que la luz no me va! ¡Que esta la mierda no ha visto! ¡Poniéndome los zapatos! ¡Si! ¡Dale, dale, dale! ¡Siga! ¡Listo para comer! ¡Solo uno! ¡Solo uno se puede coger! ¡Solo uno se puede coger! ¡Es que ya les iba a comer las dos después me arrepentí! ¡Solo uno! ¡Ah, ya! ¡Siga! 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 estoy poniéndome los zapatos no se rindan que no apague entero mi familia que no lo han visto y esto para jugarle ya 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 hay un lobo que no es un lobo que no es un lobo se ha caído se ha caído se ha caído se ha caído y lobo y lobo y lobo y lobo que estas haciendo lobo estoy preparandome para salir a comer allá y lobo y lobo y lobo que te da miedo lobo y lobo y lobo Me estoy poniendo una chaqueta. ¿En la nueva? ¿En la nueva? Una taja, dice, brasileña. ¡No, no, no! ¡En la nueva! ¡En la nueva! ¡En la nueva! ¡Listo, Listo! ¡Listo, para acabar! El objetivo cayó, ¿por qué será el objetivo? Tienen miedo, tienen miedo Aquí, cogiendo la hamburguesa Ya por salir a cambiarme Ya por salir a cambiarme ¡Dale! 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 ¡Ya te cogí! ¡Dale! ¡Ya te cogí! ¡Dale! ¡Ya te cogí, ve! ¡Ya la cogí a Lee! Ya te cogí a vos ¡Leyme ahí! Ya le cogí a Levi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a ir a comer! ¡Me va a ir a comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve... ¡Qué lobo! ¡Que lobo! ¡Qué lobo! ¿Qué estás haciendo, Mavito? ¡Estamos aquí alistados, carayos! Están chivados, ¿ves? ¡Qué lobo! ¡Que lobo este! ¡Que lobo va para vente! ¡Frente de costa! Poniéndome los zapatos ¿Qué digo? ¿Listos para comer? ¿Listos para comer? ¿Listos para comer? ¿Listos para comer? ¡Listos para comer! ¡Listos para comer! ¡Listos para comer! bueno chicos tenemos al ganador del juego de lobito de jugar en el bosque como te sientes la primera vez que ganas pero no tan mareado como me mareaba no tan mareado como maría muy bien estás feliz porque ganaste muy bien vamos a ver a la compañera que perdió perdiste qué pasó no perdí pues es que las chicas no quisieron escuchar yo les dije ganemos y la también ninguna de ellas me va a ganar qué pasó también porque no apoyaste a la emoción de ganar las mujeres no porque no quería porque ya les estaba cogiendo que le dejó pasar y ahí hubieran dicho que le danle a madre a madre claro era verdad era de haberme caído ah muy bien estás aquí con el lobo principal tú nunca tuviste esperanzas de ganar porque te vas a desmayar ya estás pálido en serio te estás volviendo con los papeles no nunca me dieron como se dice nunca sentí esa adrenalina desde ahí empezar pero es chévere felicidades al hombre es el más lobo nos vemos chao